Con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio, la ONU declaró el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En el Ecuador también se recuerda esta fecha, junto a los supervivientes de la masacre que llegaron al país como refugiados. Si hiciéramos un minuto de silencio por cada uno de los judíos asesinados en el Holocausto, estaríamos en silencio más de 11 años. Fue a finales de 1941 cuando se tomó la decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio, es decir, el asesinato de alrededor de 6 millones de judíos. Los nazis que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933 creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. Bajo el mando de Adolf Hitler y sus colaboradores, los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de toda la Alemania nazi y los territorios ocupados por los alemanes, que se extendían por la mayor parte de Europa. Durante y después de la masacre, muchos judíos lograron escapar a diferentes lugares del mundo. La historia parecería muy lejana, pero fue precisamente uno de ellos, Ecuador. Antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país acogió alrededor de 5 mil judíos. Jerti Sencer, proveniente de Checoslovaquia y ahora con 94 años, llegó a este país cuando tenía apenas 27. Llegué con mi marido en el año 1948. Ella ha formado su familia en este país y en todo este tiempo ha mantenido la historia junto con ella. Hoy cuenta cómo fue apresada en cuatro campos de concentración. Yo no vivía, estuve preso ahí para seis meses y en seis meses que el Mengele, el doctor Mengele, hizo una selección entre 10 mil personas, 10 mil mujeres, mil mujeres. escogió así con la mano para la vida y 500 hombres y nos sacaron para trabajar en Alemania. Por eso sobreviví, aunque vivía en Alemania, en Hamburgo, una guerra feroz, sin permiso de esconderse en un búnker. Teníamos que vivir a mano de Dios y sobrevivimos. Sus padres no corrieron con la misma suerte. Ellos fueron asesinados en las hoy conocidas cámaras de gas. Estaban ahí, pero se fueron al gas. Actualmente en el Ecuador hay alrededor de 10 supervivientes de la masacre, quienes cada 27 de enero conmemoran la memoria de las víctimas del holocausto. Esto tras la designación por parte de la ONU como Día Internacional por ser el aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazi. Con esta decisión, las Naciones Unidas afirmaron el carácter específico de la Shoah, el genocidio del pueblo judío y al mismo tiempo su alcance universal. Para la ONU elaborar programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio, es de vital importancia. Por ello, aunque los supervivientes vayan dejando de a poco este mundo, hay quienes aún siguen relatando sus historias. Mis dos abuelos maternos pasaron por los campos de concentración en Polonia. Aún los recuerdo con los números tatuados en sus brazos, números que los sabían de memoria y con los cuales eran identificados por los nazis. En Quito informó Andrea Orbe. Gracias por ver el video.